buenas cómo nos va bien hoy veníamos a hablar del epic launcher que es esto que estamos viendo de fondo bien actualmente quienes hayan probado alguna vez el motor unreal saben que unreal tiene un lanzador un launcher que actualmente se ha convertido en una tienda además donde se pueden donde se pueden ver donde están disponibles a la venta algunos juegos a día de hoy los juegos que hay son bastante pocos son bastante limitados y me refiero a que de hecho estos son todos los juegos que hay si nos fijamos son bastante pocos interesante que todos los juegos que están están disponibles son hechos particularmente en su motor que es un real engine bien un real engine 4 ashen genesis alfa d1 ades tnl access hell name born bueno dark cider fortnite subnautica satisfactorio bueno son pocos realmente pero super meat boy forever por ejemplo también world z y un real tournament a día de hoy son bastante pocos hay algunos de esos mismos también lo cual está bueno bueno son realmente son pocos bueno aquí tenemos lo que es la biblioteca los amigos también tiene una especie de chat como como ya bastante normal podemos descargar el motor también no y bueno aquí tenemos una parte de descargas lo que tiene que ver con el apartado técnico o sea con lo que es el apartado estético es bastante modernito recuerda bastante a lo que es luego lo que es la interfase recuerda bastante lo que es windows 10 una cosa así bien windows 10 o windows 8 también en cierta forma no es un apartado estético bastante más llamativo que steam por ejemplo no este bien es como ya aquel día hoy ya es un es una interfase bastante anticuada si vamos al caso que sería esto es una interfase modular bien podemos que tengamos un apartado un poco más más bonito que sería este bien pero esta interfase así es una interfase a día de hoy es una interfase como mucho más 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 feucha más anticuada día de hoy no digamos la cosa como son en este caso epic games o sea esta tienda que pretende obviamente competir con steam pero tiene en este caso yo considero que tiene una ventaja sobre steam una ventaja no quiere decir que eso lo vaya vaya a ser algo mejor que es particularmente tiene ciertos títulos la mayoría de la mayoría de juegos de títulos que tiene actualmente la tienda están hechos en su motor a excepción de subnautica si no me equivoco subnautica está hecho en en unity no pero y en este caso epic games tiene la ventaja de que tiene un motor decente bien tiene un buen motor de hecho si podemos si es y con un real se puede lograr un apartado gráfico como este caso como este hello neighbor que es tética cartoon pero se ve muy bien o daxider por ejemplo también daxider por propio fortnite son juegos que tienen un apartado gráfico un apartado estético y bastante interesante no valve también tiene a ver valve también bueno el propio un real tournament un real tournament se ve impresionante bien ehh valve también tiene su propio motor que se llama source bien pero la diferencia que tiene las ventajas que tiene a día de hoy ehh valve es que el motor source a día de hoy ya está bastante obsoleto su última versión salió en 2013 y tampoco era una versión sino que era la actualización de la versión anterior y sabemos que a día de hoy en el mundo de videojuegos 5 años para un motor es muchísimo bien si queremos hacer un juego en ese motor no vamos a tener un apartado gráfico muy bueno porque el motor source no soporta muchas cosas actuales no soporta la iluminación tiempo real como tenemos en la actualidad no soporta muchas cosas mucho o sea no soporta tampoco una calidad de de xura ni mucho menos y tampoco también convengamos que el motor source en algún momento tendría que hablar yo les contaré un poquito más acerca del motor source pero no es como tal un motor en sí mismo es como más bien un gestor de mods bien es una cosa extraña no es un motor en sí mismo bien es raro es muy raro o no es un motor como lo conseguimos en la actualidad bien no es como un real que nos permite es otra cosa es un poquito diferente bien lo interesante que tiene es que supuestamente en estos días a partir de la semana que viene y este día me refiero a mañana eh desde aquí la tienda Epic y nuestros socios colaboran para ofrecer un juego gratuito cada dos semanas bien así que en este caso eh Super Meat Boy donde esta el Super Meat Boy supuestamente a partir de la semana que viene eh se va a encontrar este juego primero el Subnautica y después el Super Meat Boy bien el Subnautica particularmente es un juego que a mi me interesa probar bien así que estaría bueno el hecho de que si me lo dan gratis el Super Meat Boy no es algo que me interesa demasiado pero bueno si esta disponible lo descargare bien y bueno eh poca cosa mas que grave realmente ahora vamos a ver eh tiene yo pienso que tiene potencial además estoy investigando y supuestamente la ventaja que tiene a día de hoy eh en este caso Epic no osea el Epic Games esta tienda es que si tu tenes estas desarrollando tu videojuego en 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 su motor que en este caso es el el Unreal Engine los costos de publicación son menores es decir la ganancia para la persona que para la persona que publica en la tienda es mayor que la que tendría ser Steam por ejemplo no y creo que no tiene esto del la la no tiene esto del los 100 dólares que tenes que pagar que me parece absurdo bien a día de hoy que eh en Steam a día de hoy tenes que pagar 100 dólares por cada juego publicado bien en este en en este caso aparentemente no sería así me tengo que averiguar bien un poco más a fondo eh como funciona eh la tienda bien para publicar juegos en esta tienda pero aparentemente lo que dicen por ahí es eso es que es mucho más eh las ganancias son mucho mayores para el para los para los creadores ¿no? y eso está bueno y lo interesante es que al tener tan pocos juegos es que estás más visible decíamos el caso ¿no? a día de hoy publicar un juego en Steam eh es mucho más te perdés entre mucha mierda te perdés entre muchísima mierda entre un montón de juegos eh hechos por a ver entre un montón de juegos hechos así nomás juegos entonces es complicado a día de hoy se publica mucha cosa en Steam y ya de hecho a día de hoy es un juntadero basura bien a día de hoy se encuentras muchos más juegos basura que juegos que valgan la pena entonces eh publicar un juego de Steam es como perderse entre la mierda ¿bien? y eso no está bueno entonces eh yo pienso que en de un tiempo para para acá no sé a partir de un tiempo los desarrolladores indies van a tener que migrar de la tienda de Steam eh hacia la tienda de hasta hasta la tienda de Epic bien hasta la tienda hasta la tienda por una cuestión de superpoblación si vamos al caso ¿no? y es un lo interesante que tiene es que ellos tienen la ventaja de que vos ya tenés instalado eh la tienda ¿no? porque como a día de hoy en este caso particularmente Fortnite es uno de los juegos más populares de momento o si no que sea el más popular de momento vos ya tenés instalado la tienda cuando al momento que tenés instalado el launcher para jugar Fortnite entonces quieras o no o lo tenés por Fortnite o lo tenés por el motor por el Unreal Engine por unas dos cosas entonces es como que quieras o no ya más o menos tienen un una cantidad de personas o sea tienen un público que ya tiene instalado su 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 tienda así que bueno eh eso también considero que es una ventaja si llaman el caso ¿no? y bueno o si no lo tenés por Fortnite o por el motor lo tenés por Unreal también ¿bien? que es uno de los juegos que particularmente mostramos aquí o sea que salen ganando de todas formas ¿no? porque tenemos que tener un Unreal Engine o Unreal Tournament que es un también es un juego competitivo también un poco más de old school pero es un juego competitivo de última también entonces quieras o no de ellos salen ganando ¿no? y yo ya le digo de momento los títulos que hay están bastante interesados tienen buena pinta de hecho ojo Shadow Complex World 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 War Z Guerra Mundial Z Super Meat Boy Super Meat Boy que es la continuación de Super Meat Forever es la continuación de Super Meat Boy ¿bien? The Journaling que también es un juego indie que está llamando bastante atención a día de hoy el Oat este no lo conozco pero en este caso Subnautica Darksiders y Hello Neighbor son juegos que de hecho tienen a ver ya tienen un cierto renombre ya tienen más o menos una hecho más o menos están ahí en el tapete se han escuchado un poco esos nombres este Ashes no lo conozco no sé pero si nos fijamos incluso los precios están bien están buenos porque si nos fijamos acá por ejemplo Super Meat Boy este es el Shadow Complex creo que es de ellos también si es de ellos 15 dólares a ver cuál es lo que tiene precio este no sé cuánto va a estar este va a estar bueno este me gustaría ver cuánto va a estar bien eso es un juego que a mí me interesa bastante jugué al 1 y al 2 anteriores no me encantó no es que particularmente me encantaron pero son buenos juegos de broncello son buenos juegos iban a 29.90 29.90 la pre compra 40 dólares 31.90 vamos a ver vamos a ver cuando empiezan a aparecer más títulos y algunos juegos algunos juegos triple A más o alguna cosa de eso o algunos juegos productivos un poco más de renombre seamos al caso de compañías un poco más grandes vamos a ver qué precios tienen cómo se maneja con las rebajas este tipo de cosas y vamos a ver si puede hacer la competencia si le puede hacer la competencia a Team realmente pero bueno ahora sí y eso sería todo nos vemos la próxima hasta luego